Bueno, ¿qué pasa, buscadores? La verdad, hoy en Mundo Histórico vamos a ver consejos para las mujeres para sus citas románticas en 1938. Esto es muy divertido y vamos a ver cómo unos consejos tan estúpidos, y no sé por qué motivo, los ponían para que las chicas supiesen cómo comportarse ante el hombre. Algunas son bastante sexistas, otras tienen sentido común y otras son literalmente divertidísimas. A los hombres no les gusta que las mujeres les pidan un pañuelo y después dejen rostros o rastros del lápiz labial. Así es, del lápiz labial en lo que sería el pañuelo. Un consejo muy común, obviamente, pero esto de verdad, decirlo a la cara. Dice lo siguiente, haz tu maquillaje en privado, no donde él puede verlo. La siguiente es también muy divertida. Aquí vemos un hombre que le está mirando a la chica mientras la chica se está preparando. Y dice lo siguiente, vístete en tu propia privacidad, ¿de acuerdo? Estate preparada cuando tu hombre llega. No lo mantengas esperando. Como que míralo con una sonrisa. A ver, ¿qué mujer se prepara así todo lo que sería esto antes de una cita? O sea, cuando estás con una cita ya estás preparado. Cuando estás viendo al hombre o la mujer, da igual, estás listo para salir fuera, ¿no? O sea, vaya consejo más estúpido. Este también es un consejo muy, muy, muy estúpido. No te quedes sentada en posiciones extrañas y nunca mires como si estás aburrida. Incluso si estás. O sea, aunque estés aburrida, nunca lo muestres. Estate alerta. Y si tienes que comer o si tienes que utilizar goma para masticar por tu aliento, hazlo de una forma silenciosa con la boca cerrada. A ver, ¿quién hace esta posición? O sea, yo nunca he visto ninguna mujer que haga esta posición que parece que es literalmente de un campo. Un campesino que no sabe ni comportarse en la calle. O sea, de verdad. Pero bueno, ¿será que muchas mujeres necesitaban estos consejos porque no sabían cómo comportarse en los años 30? No sé. No sé. Es muy extraño. La siguiente. Las mujeres que no están atentas, que son como que muy distraídas, no son muy apetecibles para los hombres. No hables mientras estás bailando. Porque cuando un hombre baila, quiere bailar. A ver, ¿quién en su sano juicio habla cuando estás bailando? Porque si hablas cuando estás bailando, tus movimientos van a ser muy afectados. Y obviamente vas a dar pasos muy estúpidos. O sea, nadie habla mientras estás hablando. A no ser que sea pues muy poco, pero poquísimo. Nadie se puede poner en una conversación y contarte un chiste mientras estás hablando. En serio. La siguiente también es muy extraño. Como que no te pongas las dos tipos de cosas en el pelo delante del hombre porque es que es muy incómodo. Y también las medias, asegúrate de que no están pues malamente puestas. Como que estén perfectas y también lisas, obviamente. Está así también una vez más. Es que de en serio. Es que en serio. Esto es de que es un chiste. No utilices la imagen retrovisor del coche para arreglar tu maquillaje. O sea, el espejo retrovisor. El hombre necesita para conducir. Y le enfuria mucho porque le tiene que mirar constantemente para ver quién está detrás suya. O sea, ¿quién utiliza el espejo retrovisor para ajustarse el maquillaje mientras estás en mitad de la calle? O sea, los accidentes que puedes montarte son mortales. Nadie es un sano juicio mientras el hombre, cualquier persona da que es hombre o mujer, da igual. Tú te pones y como que le dices, espérate un segundo, voy a mover este espejo para que me vea bien. Y tengo que mejorar mi maquillaje mientras estás literalmente en la autopista. Es que en serio, locura total. La siguiente también. No te pongas muy familiar con tu, digamos, con tu cita. No le toques muchísimo en público porque a los hombres es de mal gusto enseñar lo que sería afecto. Es como que embarazoso para los hombres. Esto obviamente, en los años 30, los hombres como que cuando estaban de cita, como que eran muy formales y tal y cual. Y como que querían ser pues muy como que distantes un poco que mostrar lo que sería que ellos son especiales y que ellos son muy fríos porque ellos son personas que son muy serias, ¿no? Como que por este motivo decían que el contacto físico o acariciar al hombre durante una cita pues como que es altamente en contra. No te pongas sentimental o no digas nada que afecte a sus emociones. A los hombres no les gustan las lágrimas, especialmente en lugares públicos. Este consejo sí que es muy extraño porque como que dice de que cuando tienes un problema, como que no le mencionas al hombre, como que quédate callada completamente. Aunque tengas, aunque estés sufriendo dentro, pues quédate callada porque al hombre no le gusta que llores en frente a suya. O sea, un poco de machismo aquí, pero bastante, ¿no? Porque obviamente al fin y al cabo si tienes un problema con una persona, se le dices en la cara, tengo este problema y ya está, ¿no? Y listo, he acabado, ¿no? Punto y final. Pero se ve de que este consejo pues para la mujer era que no, tienes que quedarte callada y simplemente pues evitar cualquier sentimiento emocional para que podía causar al hombre malestar y también que podía jugar con sus emociones de una forma voluntaria o involuntaria. Esto también es como que en serio. No seas muy como que amistosa con el camarero o con otros hombres o lo que sería cualquier tontería. Los hombres necesitan tu atención constantemente cuando estás en la cita, pero en serio te vas a poner a flirtear y a echarle piropos al camarero cuando estás en la cita. Esto es universal. Si esto ocurre literalmente es que eres un estúpido, eres muy tonto. La siguiente, también muy divertida. No hable sobre tu ropa o intenta describir a tu ropa a tu hombre porque es que constantemente el hombre se estaría aburriendo. Pero le puedes echar piropos a tu hombre constantemente, obviamente, y habla sobre las cosas que él quiere hablar. Una vez más un machismo muy fuerte porque el hombre, como que la mujer, tiene que satisfacer al hombre constantemente al 100%. Y no puede hablar de nada a no ser que el hombre le interese. Como el hombre no le interesa, ya está. No se puede hablar porque es que el hombre no le interesa y como es el macho, pues como que le estás hiriendo el orgullo. O estás como que no estás actuando como el macho quiere. Una vez más, esto obviamente es un consejo que hoy en día sería infame. Sería como que casi como si fuese pues un insulto, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando estás con una cita, los dos intercambian ideas. Y si tú no, como hombre, no sabes lo que le gusta a la mujer, ¿cómo vais a realmente crear una relación? Si no tienes ni idea de lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le encanta. O sea, en una cita, una relación va por dos lados, ¿no? Si tú únicamente te interesa de que hables sobre ti, pues entonces tu relación es para ti. No lo puedes compartir con otra persona, lógicamente. Esto, una vez más, sentido común, pero parece ser que tenía que haberse dicho. No bebas demasiado porque un hombre espera de que tú tengas una dignidad toda la noche. Beber demasiado puede hacer que algunas mujeres parezcan listas, pero realmente son pues muy como que estúpidas o simplemente muy bufón, ¿no? Que no saben cómo comportarse. O sea, que obviamente otro consejo que va para todo mundo. Hombre o mujer, si bebes demasiado, te comportas como un idiota. Y esto puede afectar a tu cita, puede afectar a tu vida. Porque puedes meterte en situaciones que pueden literalmente cambiar tu vida para el mal, para siempre. O sea, que esto es un consejo universal. No únicamente para las mujeres en específico en una cita. Esto también es muy chula. En serio, no seas como que no hables con otros hombres y te pongas como muy, no sé, cercana a extraños. O sea, ¿en serio? ¿Quién realmente vas a una cita y de repente, mientras estás hablando, te miras para otro lado y empiezas a toquetearle a un hombre a la cabeza y reírte y a dar chistes con un otro hombre? Y mientras tanto, ignorando a tu pareja. ¿En serio? ¿Quién hace esto? O sea, esto, literalmente, si haces esto, es que eres muy retrasado. Porque es que esto ya es el límite más grande de la estupidez humana. También, muy extraño. Y la última foto, una vez más, en serio, es lo siguiente. No te quedes emborrachada durante la cita. Porque entonces el hombre se va a quedar bastante a disgusto y nunca te va a llamar jamás. Una vez más, en serio. O sea, ¿quién se emborracha de esta forma? Obviamente, esto es un montaje. Pero aún así es, ¿quién se emborracha de tal forma de que simplemente se cae al suelo durante una cita, durante una cena? Es una cena, ¿de acuerdo? Normal, con comida. ¿Quién bebe tanto de que literalmente se queda a pedazos al suelo? Aquí el camarero gritando. Que en serio, tío. Pero bueno, esto es lo que sería, pues, simplemente las recomendaciones, ¿de acuerdo? De cómo comportarte durante una cita para las mujeres en los años 30. Literalmente, consejos de los más estúpidos, extraños y también, pues, bastante divertidos en los años 30 en Estados Unidos. Y bien, pues, nada más. Como siempre, nos veremos en los próximos videoprogramas. Hasta pronto. ¡Gracias!